Estamos con la abuela que no es tan abuela, pero es abuela. Es abuela lee cuentos. Lee cuentos. ¿Cómo surge esta idea de decir, bueno, voy a venir ahora acá con las chicas, te lo propusieron y decís, yo voy a leer cuentos? Bueno, estoy desde hace un año con los abuelos Leo Cuentos de Pami. Hemos ido a las escuelas, a jardines. Y bueno, ahora surgió la Luchi y me invitó a ver si quería venir a contar algún cuento y acá estoy. Estoy para ello. Encantada, encantada de esto. Mi coordinadora no sabe nada, así que se va a enterar por la tele, que yo estoy acá. Hola Perla. Pero me encanta. ¿Cómo hace para seleccionar un cuento? Deben gustar un montón. Para chicos, Perla nos asesora autores, temas, según la edad de los chicos. Y para los grandes, bueno, ahora elegí yo algunos cuentos. ¿Y te lográs meter adentro los actúas o es solamente contado y con la voz haces todo? No, tenés que hacer todo con la voz. O sea, hacer creer al otro lo que le estás contando. Mientras ellas se deciden, a ver quién es la que hace la nota conmigo, que ya basta chica, basta chica. Claro, seguimos con Luchi, la socia. ¿La socia se llama? María del Mar. María del Mar. Bueno, ahora le agregamos a las babuchas. Mirá chiqui, enfocá para allá, que tenemos esas babuchas que las das vuelta y son remera. Esa ya la tengo entre ceja y ceja. Pero ahora a eso le sumamos accesorios. Portacelulares. Chiquitas prendedores. Vigilas prendedores, fumerío, por si querés volar. Remeras pintadas también. Remeras pintadas. Yo pinto remera, mirá. No, 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 no nos ocurre. No, no, no. Pero también es una cosa rara que hago. Lo bueno que me combina la vincha con la babucha. Oye, está todo pensado. Está todo pensado. Bueno, basta, son caras repetidas. Me voy con caras nuevas. Chau. Chuflete, chuflete, chuflin, chuflón. A ver, ¿quiénes son acá las que se encargan de hacer esto, no? Mercedes. Isabela. Cecilia. A ver, esta es la última moda. Yo veo que andan todas las teenagers con esta clase de chuflete medio extraño. Pero, ¿cómo es la onda? Los hacemos con tela. Acá tenemos flúor y, si no, bebillas. Y, bueno, hay todos colores. ¿Y cómo es que vas cortando una telita y la vas uniendo? ¿Tiene un trabajito? Sí, tardamos bastante tiempo. Bueno, está recomendable. Están buenas. Sí, la verdad que están buenas, están originales. Mirá, están muy copadas. Y después tenemos la clásica de billita. Claro. Que, bueno, eso es más fácil, pero igual. Lleva tiempo. Hay que agarrar la telita. Cortarla, sí. Chicas, las felicito. Espero que tengan muchas ventas y que la gente conozca lo que hacen. Mirá, mirá. Chiqui, para vos. Mirá. Sí, 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 ya sé, ya sé. Es mi boca. Y si decís lo contrario, me enojo. O no, chicas que pintaron mi boca. Ahora lo dejo. Ahora. Bueno, después arreglamos. Nombre de las chicas que robaron el molde de mi boca para ser Micaela. Y falta mi hermana que se llama Daniela. Y acá tenemos... Yo soy la mamá de las artistas. Yo soy la mamá. Qué mamá más joven, por Dios. Bueno, me voy a tirar acá. Pará, pará, perdón. Me choco tranquila, me choco tranquila. ¿Cómo surge esta idea? ¿Lo pintás vos? Sí, lo pintamos, lo pintamos. Después le pasamos blanca, que es para que no se corra. Y bueno, y acá... Están muy originales. A ver. ¿Se cuelga? Ah, claro. Se cuelga. Está genial. Son bastante pesados. O sea, que bien fuerte. Sí, bueno. Es la primera vez que vienen, obviamente. Sí, es la primera vez que venimos a una feria. Por una conocida empezamos a venir. Pero la idea surgió más que nada por un hobby. Me encanta. Me encanta que la energía y la meta se gustó. La verdad es que me gustó, más allá de que me veo reflejada. Mirá la cara de susto mía. ¡Ah! ¡Soy yo! Si querés verte de vuelta, te buscás en Face. Ah, ¿dónde están? Lupitas, Pop Art. Nos aceptamos a todos. Y si te gusta beber, qué mejor que tomar algo en un muy buen vaso. Y si es reciclado, mucho mejor. Mirá, acá estamos con la artista. Nombre del artista. Sandra. Sandra, contanos qué es esto. ¿Qué haces? Bueno, yo principalmente reciclo botella de vidrio. Todo. ¿Y lámpara? Sí, es un farolito para colgar. Hago vasos de botellas, tipo vaso trago largo. Copas, estas copas gigantes que no pierden agua. Y están grabadas. O sea, eso no... Está reciclada y está buenísimo. Bueno, también tiras que se tire. Claro, yo lo recupero todo. No tiro nada. Ni que se tiramos todo. Y que incluso a veces hasta nos pueden lastimar. Mirá, acá está, gente. Ya sabés, ¿eh? Bueno, me encantó la vidrio. Me encantó la vidrio. ¿Adiviná qué es esto? Uno, dos, tres. No, no adivinaste. O sí, es una pulsera. ¿De qué está hecha? Ni te lo imaginás. Le vamos a preguntar al artista. Nombre, Marcia. Marcia quedé, como se diría, plasheada. Contar a la gente de qué está hecho todo lo que vamos a ver ahora. Bueno, te cuento. Estas billeteras están hechas con bolsas de polietileno. Es polietileno de alta y de baja densidad. Las reciclo. Ves, acá ves algunas marcas, famularos. O sea, ves las marcas. Es un trabajo súper artesanal. Cada tela la usó y después se cortan y se confeccionan. O sea, todo igual el proceso, súper artesanal y lo trabajo yo. Mirá. Tiene determinaciones. Vale, es único. Es un anotador, chiqui, mirá. Claro, este anotador está hecho con papel de descarte de imprenta. Todo es sustentable. Bueno, me encantó. Y te lleva un montón de tiempo, me decía. Lleva mucho tiempo. Es un... Es todo original. Es un producto único. Vos no vas a encontrar dos iguales. Porque al ser la tela artesanal no se puede hacer dos iguales. Bolsas de lo que encuentre. Me encantó. Mirá la billetera. Que le das una segunda vida útil a algo que era un desecho. O sea... Y que es muy tóxico y que aparte se degrada cada 200 millones de años. Claro, entonces es una buena solución. Yo igual trabajo con otros productos también sustentables. O sea, la idea es que hacer un replanteo de la materia prima. De empezar a tomar productos ya elaborados o descartes de esos productos para tomarlos como materia prima y elaborar nuevos productos. Darle una segunda vida. O sea, una cosa así. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Ya sabés. ¿El 15 de julio vas a venir? Sí, obviamente. O sea, que si no la conocías venía a comprarle el 15 de julio. Collar de fideos acá en el hostel. Collar de fideos. Mirá, está el no. Me voy contenta. Me voy contenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!